¿Qué es la Anima Bachillerato Tecnológico? La Anima Bachillerato Tecnológico, que es una institución educativa que tenemos una propuesta de bachillerato, o sea, cuarto, quinto y sexto del ISEO, con dos orientaciones, Administración y Tecnología de la Información, que está dirigido a jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad social. Y nuestro objetivo principal es que los jóvenes logren terminar el bachillerato con la posibilidad de tener una inserción laboral en estas áreas de ocupación. Como forma también de aportar valor a la comunidad, y bueno, desde ese lado, creo que es un aporte muy gratificante para Montego Arres Frescos, poder potenciar el desarrollo de los jóvenes, ayudarlos en lo que es la primera experiencia laboral, y obviamente potenciar su desarrollo. Por ejemplo, las concienciaciones bancarias, la di en el ISEO y las apliqué acá, los asientos contables, los veo en el sistema, y tal, las facturas, y qué es factura, qué es recibo, y cómo se registran, cómo es el formato de cada una. Y por lo que he hablado, tanto con los jefes que han trabajado con ella como con ella, están todos muy contentos con su trabajo, ha aportado en la diaria, y bueno, y ha aprendido, y lo bueno es que ha podido también aplicar lo que aprende en el ISEO. O sea que, para mí, ha sido una buena experiencia, muy enriquecedora, tanto para Coca, y entiendo que para eso también. Tengo varias expectativas. Una es graduarme de la universidad, de licenciada, y trabajar en una gran empresa, o crear mi propia empresa. Y creo que trabajar ahora y estudiar me sirve para enfrentarme en el futuro, al ámbito laboral, y realmente me está sirviendo, porque ahora sé mejor manejarme dentro de una empresa. Estoy muy feliz de estar acá en Coca-Cola, y poder tener la oportunidad de trabajar con todos ellos.